Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenos días Guatemala, buenos días a usted que nos sintoniza más allá de nuestras fronteras. Soy Astrid Blanck y hoy viernes 15 de enero de 2016 le presentaré lo más relevante a esta hora aquí por nuestro primer avance noticioso de Prensa Libre TV. Elementos de la Policía Nacional Civil capturaron a tres asaltantes en el departamento de Jalapa. También se les decomisó 15 mil quetzales en efectivo que habrían robado a un comerciante y una pistola 9 milímetros con cargador y ocho municiones útiles. A esta hora se reporta una persona fallecida y otra herida tras un accidente de tránsito en el kilómetro 202 de la ruta entre Champerico y la cabecera de Retaruleu. Según testigos, una camioneta que transportaba personal de un ingenio atropelló a estas personas que se conducían a bordo de una motocicleta. Ya se reportan largas colas de vehículos en ambas vías. En la nota internacional, 14 personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un accidente de bus en Japón. Se trata de un autobús turístico que realizaba un recorrido nocturno y se dirigía a un complejo para esquiar. Funcionarios y cuerpos de rescate indicaron que el bus se desvió al carril opuesto de una carretera montañosa y se cayó por una ladera. Los pasajeros eran jóvenes de 18 a 38 años de edad y entre las víctimas se encuentran nueve hombres y cinco mujeres. Y en la portada de Prensa Libre, presidente Jimmy Morales llama a la unidad. Es el titular principal. Mario Taracena preside directiva del Congreso y 10 bajo arraigo son otros titulares y notas de su interés que puede leer en la versión impresa de Prensa Libre. Gracias por acompañarnos y recuerde que a las 11 horas estaremos con usted en nuestro segundo avance noticioso aquí por Prensa Libre TV. Hasta entonces.